Entrevista con Lupillo Rivera con Escorpión Dorado, ¡vámonos! ¡Saludos, Santa! ¡Nos vemos! ¡Casi que le vamos a rayar su pienso aquí! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Arriba al galego! ¡Ahí está! ¡Lupillo Rivera al volante con el Super Escorpión Dorado! ¡Día Supremo! ¡Qué onda! ¡Lupillo! ¡Yeah! Es para acá, a la izquierda, ¿no? Tú sí te la sabes, ¿no? ¡Órale! ¡Órale! Ya, les hicimos el día, por fin vieron a unos famosos. Esos son los que andan siguiendo las casas de los famosos, ¿no? ¿Dónde vives para que te vayan a visitar? Yo ahorita voy viniendo de Temécula. Temécula. De ahí de tu rancho, ahí tengo un ranchito ahí hasta amar. ¿Me estás alburando? No, 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 así se llama el pueblo. Es mi rancho, pues. Ah, bueno. Güey, gracias por aceptar hablar con la gente, güey. Porque si no estoy yo aquí en Los Ángeles, ni te acuerdas del pinche escorpión dorado. No, ya llevábamos rato queriendo estar allí, nomás que pues la chamba no nos ha dado oportunidad, la neta. Pero sí he checado tus videos y todo, la verdad te felicito bien a todo dar el jalo. A huevo. ¿Cuál es tu favorito? Eh... Tú me caes a toda madre, cabrón. Ya teníamos muchas ganas de tenerte aquí de pinche invitado. Órale chico. Porque la gente luego lo hago así pidiendo que te subieras con tequila en mano y todo. Tú eres de los cantantes chingones que se ponen hasta el pito en sus conciertos, ¿cierto? Me gusta brindar con el público en el escenario, siempre me gusta estar brindando con ellos. Yo siento que mi público es como mi casa y cuando llegas a mi casa siempre hay un traguito de vino tinto, un tequila, un whisky, una cerveza. Aunque yo soy más cervecero, la neta. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu chupe favorito? A mí me gusta mucho la cerveza y me la tomo al tiempo. Ah, me chinga, ¿por qué? Porque, pues, la garganta, pues. Y cae. Entonces, cuando la gente me vea pisteando en el escenario, es al tiempo siempre la cerveza. ¿No sabe a miados eso? No, 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 no. O sea, tienes que tener... Pisteas menos, gastas menos y te empedas más. Ah, exactamente. ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Te ha mordido un perro! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Es de la otra! ¡Es de la otra! ¡Es de la otra! No, no, déjala. Son fans tuyas. ¡Acomódatelo donde no te dé el sol! ¡Una selfie! ¡Una selfie! ¡Una selfie! ¡No la van a atropellar! ¡No te vayan a matar mamacita! ¡No la vayan a atropellar ahí! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¿Cuántos años tienes? ¡17! ¡Háblame en un año! ¡La vida se pone interesante! ¡Chido! ¡Madre! ¿Qué pasó? ¡Pinches caras de viviendo! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ah, huevo! ¡Tócame soy de verdad! ¡No lo van a atropellar ahí! ¡Sí! ¿Pero por qué chupas chelas? ¿Por qué no tequila o mezcal? Porque por tradición dicen que a los cantantes con eso se les abre la garganta más chica. Pues mira, yo desde morro trabajé en la construcción. Trabajé vendiendo este chicles en la calle. Y cuando agarré la construcción, ya ves, para andar en el techo, andar poniendo plomería y todo, como que cae uno en una cerveza mientras está chambeando. Y de ahí me impuse, la neta, de ahí me impuse a pisear cerveza. Javier, ¿quién era el más chupador de tu familia? Pues yo. Yo los veo que les gusta a todos así, son de buena garganta. Yo creo, yo soy el que, como que cuando nos juntamos todos, pues todos están en la, en el, en el, en el, en el mode así de, de. En el mode Rivera. En el mode así de, de buenos y sanos y comer, este, ensaladas y todo, ¿no? Ah, ok. Y yo ya, como que todos están esperando, ya nomás agarro una cerveza y yo y lado. Sí. Y ya, después ya todos como que, ah, mi tío ya, ya, ya rompió el hielo, hay que pistear más chica. Jajaja. ¿Quién tenía mejor garganta, la Jenny o tú? Fíjate que Jenny cantaba tonos muy altos, tonos muy bonitos, la verdad. Y pues, la voz de mujer siempre tiene los tonos más altos, ¿no? Pero cuando estaban ahí echándose su pisto, ¿quién ganaba? Pues yo, yo creo que yo. ¿Quién levantaba más? Es la pregunta. Yo creo que yo ya pisteando, ya tomando y cantando, yo creo que, como que le echas más interpretación a la rola y yo creo que ese fue el rollo. ¿Y te ha pasado que te entre la malacopa, que te pongas a chillar porque te acuerdas de algo así? No mames. Claro que sí, sí, sí. No mames. A todo mundo le pasa, a todo mundo le pasa. Pero en concierto, güey. Yo digo, en las cantinas a todos nos pasa. ¿Pero tú en concierto sí te ha pasado que te salga la lágrima del cocodrilo? Cuando recuerdo cosas que duelen, sí, sí. Siempre en diciembre es muy difícil por el fallecimiento de mi hermana. Ese mes es el más difícil, casi no me gusta trabajarlo, pero pues el trabajo y las fechas son las que mandan, ¿no? Y pues sabes que es muy difícil cantar ese mes porque sí extraño mucho más a mi hermana ese mes. ¿Te acuerdas más? Sí, está duro. Yo tengo una teoría. La pinche música regional, la música mexicana, yo creo que está pegando más cabrón de este lado del charco que de aquel cabrón. Según yo, güey. Porque allá como que tenemos otros géneros musicales, pero aquí como se arraiga más. ¿Estoy mal o bien? Lo que pasa es que la música regional siempre ha funcionado. Ajá. La música regional tiene muchos rangos, tiene corridos, tiene rancheras, tiene baladas. Entonces, si metes todo eso en una banda, pues es lo regional, ¿no? Entonces, yo creo que la música regional siempre ha sido muy fuerte en este país y allá en, pues en México lindo y querido. Pero aquí cobras en dólares, cabrón. Y allá gastamos en pesos. ¡Qué huevo! Ese es el bicho de negocio. Oye, ¿alguna vez has tenido, digo, la gente es como muy apasionada en ese tipo de conciertos? Sobre todo cuando estás tan cerca del público en los rodeos y la chingada. Claro. En esa pasión, ¿alguna vez se le ha ido de la mano a alguien que haya tenido una mala experiencia el pinche Lupillo? ¿Que alguien te haya querido abusar de ti y de tu entrepierna? ¿O de que alguien te haya tirado, cantado un pinche tiro que diga, ¿qué pedo puto? Fíjate que sí me ha pasado. Pues las mujeres, pues las muchachas. ¿Te han agarrado las pilas? Sí, sí, me ha tocado. ¿Quién te ha tocado? ¿Cuál fue el empleo más cagado que tuviste en tu vida, fuera de la cantada? Así uno que digas, no mames, un día fui botarguero güey, me puse un pinche Mickey Mouse, cabrón. ¿Alguna cosa así? ¿No te pasó que tuviste que trabajar en alguna parte que necesitabas lana? Dijiste, chingue su madre, aquí le entro. El peor, el peor que nunca me ha gustado, que siempre recuerdo ese trabajo fue el... Trabajé en el McDonald's dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas. ¿Y qué hacías? Era el que volteaba las hamburguesas ahí. Y lo que pasa que, como yo no sabía mucho de ese jale, pues la carne está congelada, pues. Y yo, y yo la ponía, yo la descongelaba, pues, y me engañaba. ¿La ponías en el asador para que me chorreara? No, no, yo la ponía en el lavamano, pues, para que se estuviera descongelando. Ajá. Y no, directo así en el comal, pero como chingados, vio yo. Queremos unas super heroínas. Somos dos. Hola. Somos ricos y famosos. Les podemos dar un empleo en la próxima película que produjeremos. Quiero ver una estrellita de esas. Vamos a ver cómo está el rollo. ¿Qué pedo hay? Vamos a vernos, primero vamos a ver. Porque hay muchos pinches periodistas de espectáculos que valen pito, que yo sé que te tienen hasta el copete y eso que, así con que no te lo peinaste hoy. Y te preguntan y te preguntan, pero con tanta evasión y tanta malinformación y verdades a media, se hace un puto desmadre. Aquí, dale, dale. Vámonos a las chingadas, ya me cabrón. Aquí bajaron a los chingados que no nos piten. A mí no me piten, soy un escorpión dorado, pendejo. A ver. ¿Qué pasó ahí? Hagamos de cuenta que no ha pasado nada. Es la primera vez que alguien te pregunta. ¿Fueron novios o no? Eso ya la respondí. Estamos haciendo cuenta que nadie te preguntaba nada. ¿Sí o no? Tuvimos una amistad muy hermosa. Trabajamos en un proyecto lleno a todo dar. Estuvimos allí chambeando y lleno a todo dar. ¿Era novios sí o no? A ver. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién sabía ese jale? ¿Quién sabe? ¿Alguien que haya trabajado en la voz? ¿La voz México? ¿Alguien que haya trabajado? ¿Alguien que trabajó en la voz? ¿No? A ver. Manu Negrete. ¿Era novios sí o no? ¿Alguien que trabajó en la voz? A ver. ¡José Luis! ¡José Luis! ¿Alguien viste con ella el tiempo que duró la voz? Cinco meses. No me gustó. No me gusta meterme mucho a ese rollo. Ya ves cómo está la onda. Sí, sí, sí. Está difícil. Ajá. Me gusta respetar la privacidad de la muchacha, ¿no? Porque ella ha puesto una barrera y ha dicho, no quiero hablar de mis relaciones sentimentales. Claro. Siempre ha sido así. Ajá. Y pues siempre se le tiene que respetar, yo creo, ¿no? Pues sí, pero ella que no hable de las suyas, tú sí hablas de las tuyas. ¿Tú crees que Lupillo Rivera anduvo con...? Sí. Y conmigo también. No, no, no. Sí, acuérdate. ¿No te acuerdas de mí? No. Era la del pechote grandote. En Glendio, cuando ibas a ver a... A ver, sí. Al radio. Ah, sí. En Glendio. Sí, sí. En el parking. Ah, la que te agarrabas en el estacionamiento. Que me dices un beso. Ándale, cabrón. No, me acuerdo. Toma. Yo no me acusé. Ya se sacaron, güey. Fíjate. Qué suelta la guía. Dale, dale. Es que ¿para qué andas ganando la voz, cabrón? No, no, no. Tú eras el juez que nadie quería. ¿Por qué ganas? No sé. O sea, la neta yo batallé mucho para agarrar este de participantes en mi equipo. Ajá. Y pues salí el ganador. Ajá. Y luego... Un saludo para toda mi gente, para toda la raza que me apoyó. Este, pues... Ahí me gané el trofeo. Ahí está. Ahí me resultó el ganador. Pero mira lo que dice el dicho, ¿no? Eh. Afortunado en el amor, desafortunado en el baro y viceversa. Y viceversa. Como ganaste, entonces se revirtió el pedo. Se rompió el equilibrio. No, el zupillo no puede tener todo. Y entonces dijo el karma a la chingada. ¿Qué dijo? Y entonces te pitaron huevos. En este momento como que hace un chingo de... ¿No tienen calor? Un chingo de calor. A huevo, güey. En este momento... Yo tengo mucho frío, es verdad. A ver. En la exclusiva. Lupino Rivera va a mostrar su brazo izquierdo. Para ver qué tan mamado está, nada más por eso. A ver. ¿Tienes un tatuaje aquí? Su brazo izquierdo, a ver. Espérame. No, no, espérame. Ese es el tripié, cabroso, mami. A ver. Show me the money. Show me the money. A ver. Necesitamos ver tu brazo izquierdo. ¿Para qué? Para, nada más por periodismo. No podemos... No es por otra cosa. No es por otra cosa. El micrófono ya quedó todo. Aquí estás, aquí estás. Así. Así. Ok. No mames, estás bien mamado, cabrón. Ahí está ella. Mi carnal. Ahí está mi carnal. Ahí está la Jenny. Ahí está la Jenny. Muy guapa, muy hermosa. A ver, wey. Haz más músculo. Aquí. Espérame. Espérame. Déjame ver, déjame. Ven. Ven, ven, ven. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Quién es? Megan Fox. Ya, 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 ya. Megan Fox. Se me hace... Se me hace conocida. No, 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 no. ¿Cómo se llama su nombre de la señorita esa? ¿De la que está ahí pintada? Ajá. ¿Dana Paola? ¡Ay! ¡Me caen a todas! ¡Rota el micrófono! Con esa pinche respuesta, te ganaste que no te esté chingando más con ese tema. ¡Drop the mic! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Oye! ¡Me cae viendo Ana Paola, eh! Mira tú de darle morro, eh. La neta, la neta. Pues cuando estés deprimido, háblale, que te hable con una voz así que le sale mi chingo. Sí. ¿Quién es tu periodista de espectáculos, este... ¿Qué más odias en el mundo? ¿Qué más... ¿Qué más odio? ¿Qué más que te caga? Y... No es un periodista, es el... 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 El director, el dueño de un programa. ¿Cómo se llama su nombre? ¿Sí te digo su nombre? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! 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 Me ha querido... Me ha querido... Ha estado chingue chingue para chingarme. O sea, ya hemos hablado y hemos tratado de resolucionar el problema con él y... Y decir, oye, güey, pues te vamos a dar una exclusiva, vamos a platicar. Como cualquier negocio, no tienes gente con... Ajá, ajá. Que platicas. Y no, el vato siempre le da vuelta la entrevista y... Y me atora y me hace ver bien mal. Hijo de tu vida. Es el vato, es el productor de Suelta la Sopa, se llama Carlos Merve. Se apagó esta madre. Ya se... Ya valió más. No, es que es de los eléctricos. ¡Oh, sí! ¡Bestia! 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 ¡Yo dirijo el tráfico! ¡Dale vuelta! ¡Qué pedo, güey! Ah, espasionalo, espasionalo, espasionalo. ¡Cállate, pendejo! Estoy solucionando el problema. ¡A chingar tu madre, dale, madre! Espérenme, que me estás viendo. Ya prendió, ya prendió, ya prendió. No, no, se apagó otra vez. Dale el gas. Se está ahogando. Dale. ¿Qué? Esto, chico. ¡Vámonos a la...! ¿Qué necesita la música para evolucionar? Porque también entró, parece ser, algunas personas dicen, que entramos en un obscurantismo de la música, con todo el piche, reggaetón, los DJs y demás, mientras que la banda como más conservadora dice, no mames, esa no es música. Y nosotros dicen, no, me la pelas. Y entonces el otro le dice, no, le dicen. Mira, lo que pasa, lo que pasa, la diferencia que existe ahí, la diferencia es de que los fans que les gusta la música de banda, la música de mariachi, son fans que se quedan contigo para siempre. Ajá. En la onda de reggaetón, son los morros que están escuchando reggaetón, rap, rock, y andan así brincando para todos lados, porque es la juventud, que así es la juventud, ¿no? No, escuchan eso, chusna, que ellos escuchan aquí, escuchan allá. Por ejemplo, ¿ustedes qué música escuchan? ¿Pau Patrol? No, un poco. ¿Cuál? Ah, escuchamos bandas, frío. ¿Qué onda, Gopo? ¿Qué onda? ¿Se conocen a este chavo? Ah, no. No. Es Duen Johnson la roca. Y luego hay artistas, muy pocos artistas que se quedan en cada género, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Duranguense, que nomás se quedó Montes de Durango, y había muchas agrupaciones. La Quebradita, ¿no?, que nomás se quedó la banda Machos. Ajá. Entonces, no sé si el reggaetón vaya a ser así, pero sí hay unos artistas que se puedan quedar nada más, ¿no? Como a mí. A mí, personalmente, me gusta mucho como canta Calle 13, o Residente, que ahora es como se llama. Eta cabrón, ese vato para... Eta cabrón. ¿Nunca has pensado hacer algo así como de rima sin lo chido? ¿Sabes improvisar? ¿Sabes hipocopiar? Es que yo soy más de para las mujeres, ¿no? Ah, pero... Bonitos ojos que al mirarme aquella vez Me fui perdiendo y no me pude contener En sus encantos y el aroma de su piel Lo reconozco, no lo voy a negar Imaginarme sin ella no puede ser Nada se compara con sus besos Pero siempre lo recordaré De cifras... De cifras... En aquellos tiempos... Si te pones a analizar la letra, ahí... Ahí vas a empezar a ver de dónde sale el nombre ¡Ay! Trato de ser discreto y se me va al avión No, no, no... Es que no es la única muchacha con la que anduve, pues... ¡Ay, no! A ver, ¿cuál? ¡No! ¡No, hombre! ¿Con quién te gustaría hacer un dueto que lo tengas ahí como... Este... Entre ceja y oreja que dices No, no se me ha hecho pero lo vamos a armar Pues fíjate que... Que... Sería interesante el dueto ese que... ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Venimos dueños, venimos llenos Venimos llenos No, ya no hayan... ¡Eso! ¡A huevo! ¡Me luchas del estuche! ¡Me saludas a tu mamá! ¡Eso! ¡Jajajajaja! ¡Sí, loculero! Oye, ¿cuándo vas a ir a mi late night show? ¿A cuándo? Tengo... Tengo unas participaciones especiales Lo conduce mi amigo Ese güey que sí está bien cabrón, el Alex Montiel Ese güey sí es una pistola ¿Y vas a ir a mi late night o qué? Cuando quieran, ahí estamos a la hora No mamá va a tener que decir Les prohíbo Preguntar el tema Chido Chido Ya eres parte del Peluche del estuche, esperemos que Próximamente te vayas allá al show Mientras tanto nos despedimos con el grito de guerra Peluche del estuche ¿Y tienes peluche del estuche o no? No, no, no ¿No tienes peluche del estuche? No, te depilas No, no, no Ah, pinche güey Ya sabía, güey, yo soy No, no, ni madre Es naturalito, tú al jale Nos vamos, cuéntame ya Porque nos vamos a ver hasta el pito ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal!